El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador adelantó que en estos días realizó avances en las iniciativas de políticas públicas que implementará cuando inicie su mandato. Dentro de estas iniciativas que propone, señaló que enviará una iniciativa que quizá tenga el carácter preferencial para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública al presidente Enrique Peña para que comience a funcionar desde antes del 1 de diciembre, día en que tome posesión López Obrador. No te pierdas, una mujer dirigirá el SAT, anuncia López Obrador en términos generales Estamos trabajando en la elaboración del proyecto de creación de la Secretaría de Seguridad porque queremos que desde el primer día contemos con la Secretaría de Seguridad Pública, dijo el tabasqueño En conferencia de prensa, el virtual presidente electo, indicó que la urgencia obedece a que el país requiere acción inmediata y aseguró que la renovación que buscan en sus políticas gubernamentales se debe a que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas Apuntó que recomendará a los gobiernos estatales y municipales que no incrementen impuestos en estos momentos, para que no se dé un agravio a la economía popular como significó el gasolinazo ¡Gracias!